Buenos días, tardes, noches de pene de cuadro, mucho menos desea que lo haga, mi nombre es Gerardo Bienvenidos a Resident Evil 8, acabamos de matar a una vampirilla A una de las tres, ni siquiera por el pánico, ni siquiera me fijé como le hice para moverlo Antes de continuar con este desmadre Quisiera hacerte la cordial invitación a que te suscribas, subo contenido diariamente, este juego lo vamos a terminar Y cualquier estreno de juegos de terror lo jugaremos aquí, aunque amerite que tenga que empeñar hasta la misma tele donde yo juego Y a ver como le hago A ver... Una pequeña prequeja De este querido juego Es que, ay, es que tienes que estar regresando y regresando y regresando y regresando y regresando y regresando como al mismo lugar Y eso no me está latiendo Tal vez sea porque esta es la, la, tal cual es, este, así la, la, la zona Porque estoy ahorita en el castillo y ya que esté como en diferentes lugares ya no va a ser así Pero la verdad es que eso es como la única que podría tener Como que no, eso de estar como dando vueltas y vueltas y vueltas Es satisfactorio en el aspecto que Pues ves como el progreso, ¿no? que estás teniendo Es que me imagino que la historia la deben de decir Con este tipo de cosillas A ver A ver ¿Qué podría ser? A ver Nomás quiero... Ah, no, no se puede No se puede usarse tal cual Entonces a ver ¿Dónde puedo ver mis pendejadas? Ah, sí Me encanta cuando hago Ese tipo de idioteses sin querer Y reitero El juego no es como muy Que ching, se ve mucho mejor así Este El juego es mucho así De que te da Es ligeramente Como complejo, pero tampoco es sujeto Entonces Si pones la suficiente atención ¿Sabes qué hacer? Oh boy Alguien está Erojada Y altota Y ahí vienen sus hijas Me imagino que con suficiente habilidad Podría dar la vuelta Pero ya me acordé que hay un chingo de zombies Así que no lo vale Prefiero Testear mi suerte Con la pilf y sus hijas Así que dije que ya no les iba a decir así Pero acabo de recordar Que no me importa Oye, qué buen servicio Lo reparan a cada rato Ok, ok Piensa bien lo que vas a hacer Piensa bien lo que vas a hacer Piensa bien lo que vas a hacer Oh boy No, de hecho no Ajá Una Dos, tres Eso Ok, ok Ven, ven, ven Alta, ven, alta Ven, ven, ven Si viene No quiero abrir la puerta Porque va a estar Justo afuera ¡Dios mío! Oh boy Ven para acá Dios de mi vida Hasta en videojuegos Tengo la dificultad De hacer que Au Reitero Esto no hubiera pasado Si no me hubieras Ay, Dios mío Si no hubieras secuestrado a mi hija Ven, entra Dios de mi vida Mujer, entra Solo agáchate ¿Había una forma De regresar por acá? No recuerdo Au Tal vez sí, pero No me acuerdo exactamente Bien cómo Pero imagino que sí Pues ya han estado Dando vueltas En este pinche castillo Desde el inicio Me sale rompiendo el juego Porque comienzo a creer Que lo estoy rompiendo Ok Por aquí está la otra hija Posiblemente la tenga que matar Tengo una de las cabezas Me faltan dos, ¿no? Aquí estaban los trillones De zombies Oh, wey, oh, wey, oh, wey Diametres Aparte siento que Lo estoy diciendo mal Aquí fue donde la cagué Como siete veces Porque me quería agachar No podía Eso quiere decir Que la salida Eso Perderse sirve de algo Uno se pierde Para encontrarse Ah, qué poeta Ah, qué mamón No sirve Fucking shit Eh ¿Qué otra cosa tengo? Eh La pura cabecita Oh, puedo fabricarlas Ah, literalmente Me dio el 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 Las ¿Cómo se hace? Las cosas para Carnal, tengo más Traje demasiadas balas Ni siquiera tengo que apuntarle a la cabeza ¿Qué otra cosa traía? A ver, espérame, carnal Deja ver como ¿Qué tengo de inventario? Más cara de placer Ah, qué sabloso Mejor me dejo de confiar Porque ya me di cuenta Que nada más Tengo 70 balas Y empecé con 100 Ah Ahora Yo creo que desde aquí vengo ¿No? Comienzo a sentir que lo que hice no estuvo bien Tengo la Ah, no Aquí maté a la pobrecita Pobrecita A la maldita vampira Ahora El problema es que tengo que recordar Donde estaba cada una de las puertas Que no podía Vámonos 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 Aquí había más Me imagino que esa es otra Pero A ver No tengo bastante Voy a usar esta madre Me encanta usar esta madre Uno Y adiós Bueno ¿Esa fue la que ya agarré? Dios mío Gerardo Pon atención Esto parece una puerta No se puede burlar Ok Di la vuelta a la idiota Ahora Dios mío Ah Eso En lo que la puerta se abre por sí misma Me espantaron las hojas Cerrado por dentro ¿Cómo voy de tiempo? ¡Wow! Mapa del castillo Anexo Gracias A ver El auditorio Voy a seguir Los puntos Que están como Con exclamación Porque no sé Qué significan Tal vez se lo dice Pero no me fijé Aquí a huevo Tiene que haber otra estatua ¿Puedo fabricar más balas? Porque ya me estoy quedando sin balas Por pinche Confiado No Me falta chatarra Siempre Me falta Chatarra A ver No queda Shit Ahora sí Ya hay más zombies Ahora sí Ya me estoy arrepintiendo De haber utilizado mis balas Como si tuviera un trillón No había estado aquí No ¿Por qué no los evitas En lugar de Dispararles? Bueno Tienen espadas Y hachas gigantes No es tan fácil Como Qué demonios No es tan fácil Como darles la vuelta Literal Por eso es que estoy Disparándoles En lugar de esquivarlos Que regularmente Es lo que tienes que hacer En los juegos de Resident Evil Más que enfrentarte Con los vampiros Es como darles la vuelta Ahí vengo Porque Regularmente Las balas Están muy Limitadas Oh Oh Debe la ventana Bueno Las moscas Que eran fumadas Ah Creo que el frío Las petrifica Cerré la ventana Rápidamente Para evitar La debida Oh Ok Cuarto día Las tres jóvenes Han sido devorados Por los insectos Por completo Toda Masa Oscura En forma humana Los insectos Empezaron a cambiar De color Son pálidos Oh Aquí te estoy diciendo Cómo se hicieron Los días de tratamiento La masa De los insectos Han formado Un cuerpo humano Las tres jóvenes Han despertado Como se fueran Beber las cienacitas No toquen Entre las heridas Como madre e hija Entre nosotras He decidido Vela Daniela Y Cassandra Oh Boy Creo que nada más Queda la vela Ah Espera Espera Quiero ver el primero El primer día Las tres chicas Han dejado de moverse Creo que están muertas Los insectos Ok Entonces Ella las creó Me imagino Que como un intento De Ser como la madre Miranda Puede ser No sé Tengo de esas madres Ah sí Hay uno cerca Uh Qué demonios Bueno Si no No tengo de esas No puedo esperar Encontrar el arma Para esas madres Necesito Ah sí Interactuar Después Continuamos Cuídense mucho Pásenlo lo mejor posible No olviden suscribirse No olviden hacer algo bueno Por alguien en su vida Los quiero absolutamente A todos y a todas Adiós